Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Paladar. El día de hoy vamos a hacer un riquísimo platillo de pescado frito con Rice and Beans. Este es un platillo muy hondureño. Los ingredientes los van a poder conseguir al final del video. Aquí yo ya tengo lavados los pescados, ya les quitamos las escamas y los cortamos para que agarren un mayor sabor a la hora de marinarse. Entonces los vamos a escurrir muy bien en un colador por aproximadamente 5 minutos para que estén bien secos. Ahora vamos a poner consomé de camarones, una cucharada grande, media cucharadita de pimienta y cominos y vamos a poner sal al gusto. Estoy poniendo yo una cucharadita. Vamos a revolver y vamos a procurar que las especies también queden dentro del pescado. Lo vamos a abrir y vamos a procurar poner especies por dentro también para que queden más ricos. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer el Rice and Beans, que es el arroz y frijoles. Aquí estoy utilizando yo arroz precocido, una libra. Este arroz no necesita mucho de dorarse y estoy agregando chile verde dulce o chile morrón, sal y cebolla. Vamos a revolver muy bien y vamos a agregar también 2 tazas de frijoles aproximadamente. Los frijoles deben de estar cocidos y tienen que ser rojos. También vamos a agregar 3 tazas aproximadamente de sopa de frijoles. Revolvemos y vamos a agregar una lata de coco. El coco es la característica principal de este arroz. Esta es una comida marinera que se sirve en las playas de Honduras. Y ahora vamos a revolver muy bien, vamos a tapar y vamos a dejar cocinando a fuego lento por aproximadamente 20 minutos. Aquí ya estamos supervisando después de 20 minutos. Le vamos a agregar un poquito de sopa y frijoles y después de 5 minutos así es como ha quedado nuestro arroz. Ahora vamos a hacer nuestra ensalada. Aquí están los vegetales que vamos a necesitar y ustedes van a ver cuáles son. Vamos a comenzar por picar el repollo finamente. También vamos a agregar perro y lo vamos a llevar a un bowl con el repollo. Estamos poniendo un pepino entero cortado en rodajas, rábanos, cilantro. Tenemos pimienta y comino, sal. Ahora vamos a poner aceite de olivo, aproximadamente dos cucharadas grandes para suavizar la ensalada. Y también vamos a agregar el jugo de un limón grande para dar el ácido que necesita esta ensalada. Luego vamos a revolver muy bien y la vamos a reservar para irnos a pelar los plátanos para hacerlas tajadas o tostadas, como le llamarán en algunos lugares. Así es como queda. Aquí estamos comenzando a pelar los plátanos. Les vamos a retirar las puntas y los vamos a reservar hasta que estén pelados todos los plátanos que vamos a necesitar. Ahora vamos a cortar los plátanos de esta forma. Mientras tanto tenemos calentando el aceite para freír las tajaditas. Y el pescado tiene que estar el aceite suficientemente caliente para que dore muy bien. Les damos vuelta y las tajadas ya están cuando vemos que están oscuras de las orillas. Ya está el pescado también. Retiramos las dos cosas y les voy a mostrar como queda el plato. El resultado final. Espero les guste mi receta del día de hoy. Que la hagan en casa. Me dejen saber que tal les resultó. No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir este video. Cuídense mucho. Los espero en mi próximo video. Hasta la próxima. Bye, bye.